Estamos con un nuevo video en el canal amigos, estamos muy contentos porque hoy es un día especial y vamos a hacer la revelación de sexo Ok, por fin llegó este día en verdad, hemos esperado demasiado, teníamos la duda, teníamos el miedo de que pues no supiéramos en el momento del otro señor que no se dejara ver el bebé Pero así se dejó Todo salió bien, el doctor nos dio el sobre, nosotros lo entregamos a la personita que pues organizó todo esto Estamos muy contentos, pero tenemos muchas cosas que enseñarles porque en verdad esto quedó super super cool, igual casi nos quedamos sin revelación Porque empezó a llover y empezamos a llegar tarde y todo fue un show Llegamos tarde, como siempre, somos impuntuales, bueno, pero bueno, les vamos a enseñar todo lo que hay por allá, por acá, por acá, por todos lados Y pues vamos a disfrutar este día ¡Wow! ¡En serio! El señor y señoras, como tú es del único, el inigualable, el mejor de todos los tiempos, es del fallazo ¡Feliz, fuera! ¡Dolue aplauso! ¡Ven! Ey, ey, ey Me ar buzz at Me ar центрas Bueno, vas a dracar Permíteme hacerlo Eh, 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 eh Yo quiero que toda la gente me diga Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Haha Déjate, déjate Le estoy muy cierto Lo estoy diciendo Eh, ahí Ahí losuren Que veo ¿Qué veo? Y una le dice Ya cura Se va a hacer Yo des cuenta Todo la cosa Ya sigue chico y las muchachas no se van a imaginar que está Will Smith haciendo las cachotadas por favor, no merecen nada ¿saben que estamos celebrando? una infección de la mano una infección de la mano si no en vez de comer a estos patentes de la mano ¿que estamos celebrando? la revelación ¿le invento de quien? de la mano ¿le vale? vale eres hombre muy divertido de la verdad la revelación del sexo del bebé les digo el aplauso para la mamá no es de este lado ay mía es un bebé ¿lo quieres mucho? entonces ¿para qué te lo comes? les deciden que alegría estar con ustedes yo los conocí desde chiquitos ellos que ahí andaban yo me acuerdo él lo conozco desde chiquito desde chiquito andaba con su pañal con mamá y ahí andaba el médico y ahorita mira va a cambiar uno miren de bien mamá quiero que le den un fuerte aplauso a papá y a futura mamá espera, tengo la cuenta de tres yo les voy a decir señores y señoras reciban con un fuerte aplauso a la familia y ustedes britan bien chido Ramírez Villascar pero como si nos decían como si no hubieran venido obligados bien chido Ramírez Villascar y mi amigo sale entonces sale así y él sale así saca el pechito sume la pancita saca la colita y sale así como hombre si no le sale yo porque voy al gimnasio y mi amigo levanta la mano sume solo levanta la mano y como la reina de la primavera saluda la abuelita a las abuelitas todos los señores y señoras reciban con un fuerte aplauso a la única la inigualable la mejor familia de esta hermosa tarde y ya es la familia familia y ya es la familia arriba mamas ven 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 eso vengan las palmas arriba arriba con las palmas ay que chido vengan les estoy diciendo papá y mamá salen así bien chidos y el mamá sale así acá dentro se encuentra mucho tiempo de esfuerzo bueno no sé cuánto pero seguro ella lo va a revelar chay ¿estás grabando? quiero mandar un fuerte saludo a mi mamá que se hace el reclusorio no ella es policía ella es cuida los despedidos y quiero mandar un fuerte a mi prima a toda mi familia mi prima la pata la feta la fita la fonda y la lola que vive a la vuelta es la que más dinero trae a la casa atención ha llegado la ola y el momento de dar inicio preparen sus teléfonos saquen el icon ay no tienen icon mira ellos si claro tenía que traer ay mira los dos que traes cuestan lo que tiene una pata ¿estás listo? nunca he estado listo vale una dos y es blanco es blanco es blanco el niño era de broma obviamente ¿verdad? ¿cómo se lo puede decir así? jamás estuvo cerca bro ponle pausa ponle pausa es el vencido es el vencido es el vencido no va a ser rosado ¿ese? ok ¿qué será? ¿qué será? niña ¿niña? ¿niño? ¿no? no es el niño me dice niña ya tengo 18 ya estoy muy perro vamos a reventar este papá ¿usted qué quiere que sea? ¿niña o niña? pienso que va a ser niña mamá ¿usted qué piensa que va a ser? yo pienso que es niña o sea el chiste es llevarle la contraria ¿eh? ok atención es niña es que este sí me da miedo pero si es de chino ¿no? ok para todos ustedes sí hoy es la revelación de sexo de mi amigo bueno es un bebé sí no, si él ya sabemos que es ¿qué eres? ¿verdad? y si no me creen chequense nada más ah no ah no ah no hola es más voy a hacer la bachita me voy a subir a darlo muy alto no, es broma gracias no, no es broma un poco más abajo una dos y chapaco bájate bien que te vas chismoso hasta parece el exorcista se encuentra una dos y y y si me corta una dos ¿todo listo? sí qué bueno yo también bueno listo no, preparado él merece que esta va para la portada del video así que salga toda la gente una dos y tres señoras y señoras en este año vamos a recibir a un hola hola así El que saque primero sangre, y se va a ganar, dale la mano. ¿Sí? Todos, todos ustedes, todos, todos y todas, van a sacar al niño que llevan dentro, menos usted, mamá, porque se pega un chuta a todos. Y vamos a recibir a los chavales que se dejan de este lado, nuestros contrincantes. Oigan, queremos enseñarles que, miren, tenemos esta mesita con bocadillos, cupcakes, pambacitos, salsitas, palomitas y muchísimas cosas más. Aquí tenemos, pues, el centro donde todos se pueden tomar una fotito con estos, así como que sales así, eh, foto. De este lado tenemos la mesa, la mesa de dulces, ¿verdad? Botana. De botana, la mismísima botanita aquí para toda la bandita. Aquí está, pues, toda la familia, ahí es el Team Tracks. Y nos agarró aquí el agua, cracks, o sea, vean el agüita que nos agarró, o sea, ya está lloviendo. Pero bueno, estuvo épico, estuvo épico, pudimos rescatar todo esto. Vale. Pasó mucho. Porque mira, mira todo lo que hemos instalado, porque empezó a llover, pero nada nos detiene. A saber qué va a ser, ¿ok? Pero no es salir, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero mira, fiesta de sombrillas. Vale, van a venir los muñecos para que se enfrenten, eh. Tienes nervios. Ok, ok, ok. Vamos a esperarlos, eh. Esa es la buena, cracks. Esa sí es la buena. Acá tuyo es un pequeño problemilla y toda la cosa, pero ya está calmando. Y la gente sigue bien prendida, chécate. La gente está prendida. Son de, son de por sí bien poquitas, pero no importa. Ahora vamos, listo, ahora sí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mira esto! Están gigantes. Miren esto, está más grande que mi Roberto. Eso, señores y señoras. Para todos ustedes, esta batalla épica, esta batalla que está a punto de dar inicio. La guerra, hemos de ver si estos amigos están muy emocionados. ¿Quién va a ganar? ¡Yo! ¡Quién va a ganar! ¡Yo! ¡Yo estoy bien nerviosa, bien nervioso! ¡Una, dos, y... ¡Vale, dale, dale! ¡Niña, niña, niña, niña! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vérate, vérate, vérate! ¡Vérate, vérate! ¡Vérese, vérese! ¡Vérese por acá! ¡No se valen golpes bajos! ¡No se valen golpes bajos! ¡No, no! Porque este cuate está levantando su pieza. ¡No se valen golpes bajos! ¡Tiene que ser golpes reglamentarios! ¡Una, dos, y... ¡Vérese, vérese, vérese! ¡Vale, dale! ¡Una, dos, y... ¡Venga, venga y ede soit la torre! ¡Niña, niña, niña, niña! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Vale, soldi! ¡Vale, soldi! ¡Vale, soldi! ¡Vale, soldi! ¡Vale, soldi! ¡Vale, soldi! ¡Son! Desde chiquita Y eso también así, 여... ¡Vale, soldi! ¡1, 2, 3! ¡Venga, Dios! ¡Debebe! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Bien! ¡Bien, ya! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Por poquito, por poquito! ¡No manches! ¡Por poquito, mi hermano! ¡Se levantó! ¡La primera fue para el parque de la vida... Se logró levantar la rodilla... Sí, sí, no. No panches, esto sí estuvo bien chido. Hubieron visto a los de allá. No, no, no. Y el otro pote. No. Atención, señores y señoras. Ay, Dios mío. Este fue el segundo round. Este fue el primer round del que ganó la niña. Va el segundo, segundo round, ¿verdad? A ver quién, a ver quién gana. Venga, 1, 2, 3, ¡vale! ¡Adiós, bebés! Niño, niña, 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 niña. ¡Tres! ¡Ay, Dios mío! ¡No, manches! Todavía no pude esto. No, manches. Ustedes tienen que ñoar, porque están en la desviación. No puedo con esto, eh. Voy a morir. No, manches. ¿Qué siento, mamá? ¿Qué veo yo ahí? Todavía ni sé qué. Tú y yo, la primera. La primera, por favor. La tercera es la vencida, ya. Niña, 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 niña. Te pierdo, te pierdo. Ya lo saben. Ya lo están viendo las brazos. Niña, 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 niña. ¡Los, los, los! ¡Los, 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 los! ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Muchas felicidades! ¡Oigan! ¡Qué chido! ¡Muchas felicidades! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Estábamos bien espantados porque no sabíamos que iba a hacer ¡Aplausos! Porque ¡Señores y señoras! ¡Es niño! ¡Chao! ¡Aplausos! ¡Qué chido! ¡Qué niña! ¿Qué chido? ¡Qué niña! ¡Venga, que están saliendo ahorita todos! ¡Adiós! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ehhhh! ¡Yo canto que la niña es perfecta! ¡La familia está bien contenta! ¡Adiós! ¡Eso es! ¡Egá están visitando los amigos! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, bro! ¡Es niña! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico la batalla! ¡Casi me matas, eh! ¡Casi me matas, eh! ¡Mucha emoción! ¡Ay, esperen! ¡Va a estar bien! ¡No! ¡Lo sabía! Me vine a azul, pero porque no tenía rosa, pero se ve que ganía. ¿Seguro? ¡Ah, sí! ¡Tú me dijiste! ¡Felicidades, bro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades, bro! ¡Felicidades, bro! ¡Felicidades! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡ hepico! ¡े sí! ¡Sí! 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 Amigos, seguimos disfrutando aquí toda la familia Vean, aquí está toda la familia Ya, en el momento casi final de la fiesta, de la revelación Están muy contentos, aquí están todos estos cracks Hola, hola Hola, hola Manden saludos, alguien quiere mandar un saludo A su mamá, a su papá A mi novia X, ella tiene novia, el mojito ¿A que sí? El mojón, sí Bueno cracks, ahorita vamos a seguir con esto Pero vamos para allá, para que la gente termine como debe de terminar Y amigos, llegamos al final de este video Esta fue la revelación del sexo Estamos muy contentos, muy felices de por fin A ver, ¿qué es? Perdió esta batalla, vale Vale, perdió esta batalla, amigos No apostamos en su casa Eh, sí, me hemos apostado a algo, pero bueno Dice ella que no apostó La cosa está en que perdió Pero porque yo pensaba que era niña Y ella niño Le gané Ustedes vieron esa pelea épica Espero que les haya gustado muchísimo este video Que estén divertidos Porque nosotros la pasamos súper, súper cool Imposible grabarte eso Ay, tengo la boca llena Es que andábamos muy a las prisas, ¿verdad? No saben cómo fue todo esto O sea, yo no me iba a hacer llorar de los tres Pero bueno Espero que les haya gustado Porque en verdad nos matamos Nos matamos para que esto saliera muy bonito Y que todo se la pasaran muy bonito Con la familia Y nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos Gracias por apoyar este video Dele like, suscríbete Y ahora, ¿qué se viene? El baby El baby shower, wow Denle un like a este video Para que sigamos documentando Toda esta, pues, aventura Denle un like a este video Para que sigamos subiendo Muchísimos videos más, amigos Y ya saben, amigos Nunca atres siempre locos Nos vemos la próxima Bye Bye Woo ¡Suscríbete al canal!